Música Muy buenas gente bienvenidos un día más como viene siendo habitual en estos dedales ya que hablamos del draft que han realizado los distintos equipos de la NFL y en esta ocasión le toca el turno a Seattle Seahawks y tenemos para hablar de este equipo a Marcelino Monferrer Muy buenas Marcelino Muy buenas, encantado de estar aquí y bueno ya estuve el año pasado y este año ya estoy con mi equipo de verdad Exacto, el año pasado estuve hablando de Arizona Cardinals pero este ya está con su Seattle Seahawks A Marcelino Monferrer pues bueno podéis seguirlo en el podcast Zona Árida en su blog El Rincón de Marce y también está en la guarida con Alberto Zaragoza y también con el Alberto que tenemos aquí con Alberto Herrero que va también de vez en cuando Muy buenas Alberto Sí, muy buenas, sobre todo un placer estar aquí coincidir con Marce por fin, que nunca coincidimos porque bueno yo ya sabéis que soy más de college que de NFL pero eso, yo de vez en cuando me paso ahí a decir barbaridades aquí donde tengo el contrato indefinido es en el 8 Costuras ¿no Enrique? Exactamente, exactamente y muy bien que te pagamos por cierto Bien, vamos a pasar antes de que digas nada que te estoy viendo con la gana a hablar con Marce de bueno pues la agencia libre que ha realizado los Seattle Seahawks voy a hacerte un pequeño resumen y ya luego me comentas qué es lo que te ha parecido ¿vale? Vale Pues hay jugadores que habéis perdido como por ejemplo Jarran Reed del Defensive Line que se ha ido a Chiefs Dumbar el cornerback que se ha ido a los Lions a Bill se ha ido el tie-in Hollister y a Jaguars por ejemplo pues ha ido Carlitos Hyde, se ha ido Philip Dorsett el receptor también se ha ido Shaquille Griffin el cornerback y a los Panthers os ha ido David Moore el receptor el safety Delano Hill, el tie-in Stephen Sullivan aunque también habéis cogido a varios jugadores habéis firmado a James Jackson el guard de Riders de Jaguars también habéis cogido a un Defensive Line como Al Wood, de 49ers al cornerback Witherspoon también de los Cowboys al cornerback Savion Smith y habéis pues bueno mantenido jugadores como Tyler Locke del receptor, Carlos Dunlap el Edge también a Benson Mayowa, otro Edge el right tackle Owegi, el quarterback Jeno Smith a Nick Belor, un fullback a Damarius Randall el safety con el resumen que te he hecho de las adquisiciones las pérdidas y lo que habéis mantenido tú cómo valorarías esta agencia libre que ha realizado los Seattle Seahawks sobre todo con el miedo, bueno el miedo el miedo al principio, porque Russell Wilson se puso en plan mijilla y seguramente estaría diciendo a ver si vamos a perder al quarterback sí, sí, pues bueno yo creo que al final es bastante positiva la agencia libre porque era una agencia libre complicada en Seattle ya que muchos jugadores importantes acababan con trato a lo que hay que unir que el ruido que montó Russell Wilson como bien comentas Enrique de que se quería ir de que no estaba a gusto del todo en Seattle bueno, en fin, mucho ruido y finalmente, oye es cierto que han salido dos jugadores para mí muy importantes como son Reed y como es sobre todo Shaquille Griffin que parecía que en el cornerback era fundamental pero bueno, hemos conseguido mantener otras piezas muy interesantes como pueden ser Dan Lap que hizo una gran temporada y cambió nuestra línea defensiva por completo también he conseguido un muy positivo que continúe Chris Carson que estableciendo el juego de carrera estos años ha estado ha estado especialmente bien y creo que es nuestro running back 1 y que necesitábamos mantenerlo además a un precio bastante bastante aceptable para tal y como está el mercado y sobre todo que parece que bueno que el Waldron el nuevo coordinador ofensivo parece que ha conseguido encantar a Russell Wilson y finalmente dentro de lo de CAE pues Wilson parece que está muy contenta ahora de estar en Seattle parece que todo pinta estupendo y bueno, habrá que ver qué tal van las cosas pero al menos lo que sí que podemos decir a día de hoy que Seattle sigue siendo un contendiente y que es al final lo que había que hacer en esta agencia libre era mínimo salvar eso y se ha conseguido Yo hablando así, igual no es mucho al caso pero ¿cómo puedes entender que Russell Wilson pase de ser considerado el MVP en las seis primeras jornadas a casi decir que es un cubi del montón las seis últimas? ¿Esto a qué se debe? ¿A la preparación? ¿A qué lo achacarías? Hay varios factores Alberto que yo creo que tienen la culpa de esto La primera es el mismo Russell Wilson Russell Wilson al final era el chico cuando lo cogimos en el draft era el chico bueno el chico que nadie quería porque era bajito muy religioso el típico yerno ideal para una suegra norteamericana y con el paso de los años pues se ha ganado en el campo ser la estrella que es y también creo que mentalmente le ha afectado y muchas veces lo veo más pensando en otras cosas que pensando en el mismo juego y cuando van bien dadas sabemos de lo capaz que es de lo buen jugador que es pero cuando las cosas no han ido bien igual están mirando más otros culpables que hacerse su propia autocrítica y decir oye, sí, hay cosas malas en el equipo pero yo tampoco estoy al nivel que se espera a todo eso me gustaría añadir el tema de darle toda o darle gran parte del poder ofensivo del ataque a Russell Wilson al final por muy bueno que sea tu quarterback tiene que ser una cosa bastante equilibrada y en Seattle nos ha funcionado el ataque cuando el juego de carrera ha tenido un peso importante cuando lo ha dejado de tener las líneas han caído la capacidad de sorpresa que tiene a lo mejor Wilson es menor y este año con el famoso Let's Cook Let's Rush Cook ¿sabes? que es dejar cocinar a Russell dejar cocinar a Russell Wilson pues al final ha sido bastante previsible el ataque nos han cogido el truco y el final de temporada ha sido pues lo que comentas caótico yo confío en volver a ver este año la mejor versión de Russell Wilson o si no la mejor una muy muy buena creo que el adquirir un nuevo coordinador coordinador ofensivo nos puede ayudar en ese aspecto pero para eso necesitamos que él esté centrado completamente armas hay equipo creo que hay ojalá ojalá se haga todo bien y ojalá veamos a un gran Seattle bueno pues vamos a pasar ahora a las selecciones del draft unas selecciones que hombre que tampoco fueron muchas la verdad que solo fueron tres así que vamos a empezar con la primera que tuvisteis en la ronda 2 en el puesto 56 donde elegíais a Dewayne Escritch el receptor de Western Michigan bueno que te pareció a ti esta elección pues bueno lo primero que yo pensaba que con esta elección íbamos a hacer un trade down lo tenía muy claro porque al tener solamente tres elecciones y con lo que nos gusta a Seattle históricamente bajar en el draft pero no es si no llegaron ofertas o que o que simplemente o tenía muy claro Carroll y Snyder yo me decanto más bien por lo primero porque apuraron el reloj hasta el final pero bueno decidieron coger a Screech este un receptor para Russell Wilson y es que al final mucha gente dirá oye pero Seattle si tiene a Lockett si tiene a Metcalf ¿para qué quiere un receptor? si pero es que más allá de eso hemos perdido a Moore este año y tampoco hay ninguna tercera tercera espada muy clara Swain ha mostrado alguna cosita este año no sé Ursúa muy poquito la verdad y necesitábamos algo necesitábamos algo más y creo que es un receptor que bueno nuestro Alberto Herrero lo conoce nuestro amigo Antuán de la guarida está enamorado completamente de él creo que tiene mucha velocidad que tiene mucha posibilidad de cambio de ritmo creo que es un jugador que puede sorprender porque lo dicho a mirada van a estar fijadas en Metcalf y en Lockett y este jugador puede tener a lo mejor aparecer en un segundo plano y romper las defensas y bueno a mí personalmente es una decisión que una elección que me gusta me gusta por el motivo que te comento hace falta hacía falta algo más en el juego aéreo y creo que si lo han elegido Carroll y Schneider es que tenía muy claro que era su chico aunque otros prospectos estaban por delante bueno esto ya lo comentamos alguna vez que otra que este es el que más velocidad punta tiene de todo el draft o sea cuando estas mediciones que hacen con GPS y todo y toda la leche cuando en cualquier partido alcanzaba una velocidad punta que no me acuerdo era 30 kilómetros por hora más era era una barbaridad no me acuerdo exactamente igual pero era el que más de todos los jugadores del college y bueno yo también lo que dices yo esperaba muchas muchos straight downs para ganar PICS además que tenéis un como una metodología que es como vuestra la propia y no vais a lo que dicen los demás este me gusta este no siempre como jugadores underdog y yo creo que este año igual tirasteis a los bestiales con los un drafted así que no no digéis da igual los PICS del draft así que hablamos de la segunda selección que ya fue en cuarta ronda en el PIC global número 137 Trae Brown un un cornerback de los uners que te pareció ese PIC Marce pues mira os soy sincero yo cuando lo eligieron 7N del draft me causaba dudas porque había leído que bueno por características físicas igual iba un poquito justo para la NFL en el tema de altura y eso pero es que viendo vídeos de él veo que es una lapa que se pega mucho al defensor que está muy encima es muy activo y bueno es cierto eso que a lo mejor las condiciones físicas le pesan un poquito de altura y demás pero yo creo que este tipo de jugadores tan activos que están tan encima que son muy molestos para los receptores porque son muy molestos siempre han encajado muy bien en el sistema de Pete Carroll ha sido el tipo de jugador que le gusta y bueno yo considero que que la elección principalmente es por eso hacía falta un cornerback no hacía falta un cornerback como como el comer casi diría yo porque hemos perdido este año tanto a Shaquille Griffin como al chico este que estaba en Washington que se ha ido a los Lions ahora no me sale me quedo en blanco bueno la cuestión que sí que hacía falta un cornerback como el comer y me parece una elección acertada veremos a ver que tal funciona Trent Brown creo que este año tendrá un papel más secundario pero bueno es la apuesta de futuro y como decimos en Seattle los Alpro no salen en terceras cuartas y quintas rondas así que bueno ahora hay que darle un voto de confianza bueno y nos vamos a la última elección la que teníais en la ronda sexta en el pick 208 donde elegíais a un offensive tackle de Florida a Stone Forsyth que impresión te dio este pick pues bueno esto fue para mi una de las fue una de las grandes sorpresas porque yo ya esperaba que íbamos a afrontar nuestro pick de final de sexta y en la séptima que teníamos por haber por haber bajado en el traspaso de Trent Brown y entonces llegó una una subida que yo ya no contaba con ella y cogimos a Forsyth Forsyth que bueno parecía al principio del proceso pre-graph se hablaba muy poquito de él pero después fui viendo yo y vi que era una auténtica una auténtica roca de jugador un auténtico jugador muy fuerte muy corpulente muy potente y no sé yo creo que esa línea de Seattle le ha faltado carácter estos años y creo que es un jugador ideal para aportar eso para aportar ese carácter para ser a lo mejor no sé si el relevo de Brown o que incluso este año empieza a jugar ya pero bueno a mí sinceramente es un jugador que me gusta creo que incluso ha caído más de lo que muchos esperaban al final y no sé creo que lo he comentado Alberto que no le ha importado esperar a un draft del Seattle este año ha hecho un esfuerzo por este chico y desde luego que para tener solamente tres picks como tenemos me parecen tres jugadores que voy a tener en cuenta incluso Forsyth en sexta ronda encima yo creo que os viene como anillo al dedo porque es un tackle que ha estado más acostumbrado que a estar en Pass Protect que él ninguno ha estado con Kyle Trask que básicamente se tiraba todo o sea más experiencia que tiene de snaps protegiendo el pase pocos tackle vais a tener y experiencia los tres años últimos yo me acuerdo seguro que ha estado prácticamente todos los partidos los dos últimos seguro y en el 2018 mínimo media liga me suena también verlo allí con los gators sí yo tengo una pregunta sobre todo bueno para los dos es ¿por qué pensáis que este jugador estaba tan abajo en el draft en principio? ¿cuál es su principal debilidad? bueno no es el más rápido del mundo o sea tú los ves ves muchos tackles que sus movimientos son muy eléctricos pero también es verdad que él siempre está vendido él siempre está esperando es un poco lo que explicaba Villanueva sobre sobre Big Ben es que el este es al que me someten todos los partidos siempre tengo que estar aquí aguantando a que se me lleven por delante y a él le pasa un poco encima siendo el tackle de de Florida que el resto de la línea él para mí destacaba en la línea lo que pasa es que tienes que estar atento tienes que coger el exterior y tu gap interior es que entonces sí que alguna vez se le ha visto como que como que le sobrepasaban entre comillas fácil pero es que la línea de los hitos en general no era muy buena yo creo que está bien apostado y sobre todo la altura a la que es mira encima un gacho que te mide dos metros y pico le falta técnica yo creo que lo pueden que lo pueden pulir un montón allí y desde luego como tú dices yo creo que para este año no pero para dentro de dos es otro de los como de los que has comentado antes los hello facebook casi no salen de la ronda uno o sea que hay ahí yo me parece que es por por el cómo está acompañado que se haya ido tan abajo porque él en sí posibilidades tiene muchas sí 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 pues bueno yo la verdad que estoy muy ilusionado por el por el pick lo dicho tan abajo hay que tener paciencia que hay que desarrollarse el jugador y demás pero oye tal y como con los post que había ni las opciones que quedaban creo que el trabajo en general es bueno y bueno si queréis ahora comentaremos de un draft también pero incluso de un draft hay alguna cosita interesante también que hemos cogido bueno pues vamos allá porque ya has comentado que ves el draft bueno aunque sea cortito de picks pero mojate un poquito ahí en la nota que nota le pondrías si tú fueras un profesor ahí a este a este draft en general le voy a poner un 7 un 7 porque a lo mejor creo que en el receptor de segunda ronda igual se hubiésemos bajado un poquito no mucho pero un poquito pueden haber conseguido un pick más por lo menos y no se hubiese llegado pero bueno dentro de lo que cabe contento contento bueno pues vamos a pasar a los undrafter que habéis elegido a 9 entre ellos pues dos offensive line de Miss State Greg Eiland Pierre Olivier de la Universidad de Montreal un cornerback Brian Mills de North Carolina Central un linebacker John Rattigan de Army tres receptores Kate Johnson de South Dakota State Tamorion Terry de Florida State y Connor Weddington de Stanford y dos running backs BJ Edmonds de la Universidad de Florida Atlantic y Josh Johnson de Louisiana Monroe bueno ¿qué te parece entonces esta firma de undrafted? ¿cómo le ves a alguno la posibilidad de quedarse en el equipo? Sí, sí yo creo que sí creo que bueno muchos undrafted que podíamos calificar que eran jugadores que podían ser perfectamente escogidos en quinta sexta 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 ronda de este draft que finalmente cayeron por diferentes circunstancias pero han decidido venirse a Seattle creo yo por porque al ser un equipo con tan pocas rondas es más fácil que puedan hacer roster en nuestro equipo además de que nosotros también hemos apostado más por ellos claro entonces sí que se comenta que hay algún jugador interesante yo destacaría a Tamorion Terry el receptor de Florida State que la verdad que tuvo un papel bastante destacado en 2019 donde creo que tuvo más de 1100 yardas de recepción que son muchas y que estoy convencidísimo y Seattle están convencidísimos que va a hacer roster va a hacer roster porque es que necesitábamos más profundidad en los receptores y a mí me parece un jugador que lo dicho perfectamente podía ser podría ser drafteable luego no sé Pierre-Olivier Lestaich el chico de Montreal también puede ser que haga roster ya que en la posición de center andamos un poquito cojos y él es un war center que bueno bastante de buenas dimensiones y demás es cierto que han jugado en Canadá pero bueno yo creo que incluso podría competirle el puesto a Pocic veremos a ver cómo se desarrolla el asunto y bueno luego no podía ser de otro modo hay que destacar al amigo de nuestro amigo Alberto John Ratzinger el linebacker de ARMY que dicen que bueno que puede que puede ser como sustituto de KJ Wright que lo hemos perdido este año y que y que bueno creo que 78 ataques se ha producido en en la universidad de ARMY así que creo que Alberto me podría hablar mejor de él pero creo que que es un líder y que es un jugador que por su carácter perfectamente podría también estar en el en el roster bueno de John Rattigan es que poco hay que decir este año sobre todo explotó del todo ha tenido un montón de producción con el balón era muy líder ha sido capitán mayor ética de trabajo que tiene un ARMY o sea un capitán de ARMY no la vas a tener en el en ningún en ningún equipo en los equipos especiales también tuvo algún bloqueo de de Pant y bueno la verdad es que tuve una temporada muy completa te llegaba a todos lados bastante rango a ver a ver en qué queda luego como has comentado Tamarion Terry le pasa lo que a la mayoría de de Florida State allí había un cáncer que no sabemos el que ha sido al final pero se empezaron a tirar del barco todos los jugadores y en el no sé si fue en el cuarto o quinto partido dijo hasta luego yo ya no juego más hago el optauta ahora y como muy bien dices si quieres ver un poco de verdad cómo jugó fue en el 2019 a mí me parece que tiene muchísimas cualidades y creo que que roster seguro también y conforme lo que tenéis ahí es que puede ser vuestro quinto sexto receptor sin problemas y luego dos tíos FCS que no se habla de ellos porque son FCS unos Kate Johnson que la gente estaba hiper ultra arriba con él en muchos sitios lo metían finales del segundo día como mucho cuarta ronda quinta ronda Kate Johnson que te vale de todo o sea te sale por todos lados era centro fin del universo ofensivo de South Dakota State y es que era muy completo lo mismo te volvía hacia atrás al backfield hacia una carrera que te jugaba en el slot no sé es parecido a Screech más pero claro más lento pero con más posibilidades de de running back digamos un poquito y luego el otro el cornerback de North Carolina Central que es una es un tío súper físico hizo opt out claro lógicamente al ser de FCS como Kate Johnson y este año no se los ha visto es este tío pues no sabe jugar flojo es un bestia que entra todo como que tiene más peligro de como se dice de de indisciplina de pañuelos que de lo salvaje que entra que otra cosa pero vamos yo como dices con tan pocos fics si hay un equipo hay que estar atento a los drafted es precisamente los hijos y yo creo que más de uno nos va a dar aquí una sorpresa pues sí estoy estoy de acuerdo estoy de acuerdo me parece que hay varios nombres interesantes y es más la afición de Seattle creo que es el año que más he visto a gente comentando el tema de andrafter y de posibilidades pues por eso que comentas porque al ser solo tres picks y que los andrafter tenían a lo mejor también interés en venirse aquí porque podrían hacer más roster se han conseguido jugadores interesantes y ojalá fructifiquen porque porque de verdad que lo necesitamos necesitamos aumentar la profundidad de plantilla bueno pues con esta valoración llegamos bueno y después de ver a los andrafted toca saber qué es lo que piensas Marce de la división donde está tu equipo los 49ers Rams Cardinals junto con Seahawks ¿cómo la ves este año la NFC Oeste? a San Francisco ya se la han cayo dos pues bueno yo la verdad que para mí siempre digo muy envoltivamente pero es que para mí es la división más fuerte de la NFL igual resulta de que de que no como fue el año pasado la FC Norte o pasa cualquier cosa pero sobre el papel creo que es la única división que de verdad los cuatro pueden soñar con lo máximo creo que alguno de de los equipos se va a caer y va a ser una decepción porque es imposible que los cuatro se metan y creo que que mínimo ve a todos los equipos ganando siete o ocho victorias mínimo así que me parece durísima durísima pues después de esta valoración de tu división pues llega el final de este edal dedicado a Seattle Seahawks Marcelino muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un año más muchas gracias a vosotros la verdad que bueno ha estado genial el programa siempre es un gusto charlar con vosotros y bueno únicamente con el back se me olvidaba a Quinton Dumbar disculpar el lapsus que por ser un oyente y demás y nada ya sabéis que cuando queráis aquí aquí estaré y daros la enhorabuena por vuestro trabajo pues apuntadito está apuntadito está eso señor sabéis que podéis seguir a Marcelino pues en el podcast de Zona Árida en la guarida de Alberto Zaragoza que también está allí y en su blog en el Rincón de Marce Alberto muchas gracias nada muchas gracias a vosotros un placer aquí coincidir con dos cracks para hablar de lo que más nos gusta del fútbol americano nos vemos prontito y un abrazo y a todos los que habéis llegado hasta aquí también muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa adiós salud